El 22 Ayuntamiento de Mexicali a través del INDECUF informan. El Presidente Municipal de Mexicali, Gustavo Sánchez Vázquez, acompañado por el Director de INDECUF, Julio César León Ortega, en colaboración con el Regidor Alejandro Martínez Estrada, hicieron posible que el exjugador de la Selección Nacional, Daniel Osorno Calvillo, impartiera una plática motivacional en el gimnasio del Centro Recreativo Municipal CRM Antes Crea. Durante la charla, compartió parte de sus experiencias y anécdotas como jugador profesional. Esta plática se dio en el marco del 115 aniversario de la Ciudad de Mexicali y los asistentes pudieron hacer preguntas, tomarse la tradicional foto del recuerdo y llevarse el autógrafo del exjugador del Atlas. El objetivo de esta plática es acercar a los atletas que se han convertido en figuras gracias a su dedicación y esfuerzo, y que sirven de ejemplo a las nuevas generaciones. Te invitamos a que visites nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram y en nuestra página oficial en la web. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!